Y el 24 de octubre se ha celebrado como Día de las Naciones Unidas desde el año 1948. En 1971, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas recomienda que en el día se observe por los Estados miembros como un día festivo. Este año, con ocasión del 70 aniversario de la organización en el Día de la ONU, se celebraron una serie de actos y actividades en Nueva York y en el mundo entero, donde monumentos emblemáticos, edificios, estatuas, puentes y otros lugares de interés en todo el mundo se iluminaron en azul como parte de una nueva y emocionante campaña mundial que desea unir a los ciudadanos de todo el mundo en la promoción de un mensaje en favor de la paz, el desarrollo y los derechos humanos.